Las cosas grandes ocurren cuando nos enfocamos en el futuro, y eso no se refleja más que en el arte de la innovación automotriz. ¿Se trata de un auto o es un avión? ¿Será ambas cosas? Incluso las ideas escandalosas que alguna vez se consideraron imposibles están llegando a las salas de exhibición muy cerca de nuestros hogares mientras hablamos. Coches inspirados en una vida utópica de planetas ficticios o aviones de viajes compartidos que vuelan por toda la ciudad. ¿O qué tal un Cybertruck sacado directamente de nuestras fantasías de un futuro punk rock? Nos complace informarles que estos vehículos están aquí, así que abróchense los cinturones. Estos son 15 vehículos extraños y emocionantes del futuro. Audi Icon Audi reveló un automóvil autónomo que entrará en producción este año basado en el concepto del Audi Icon. Si no saben lo que eso significa, permítanme informarles. Autónomo significa tener la libertad de controlarse a sí mismo o controlar sus propios asuntos. Y eso es el futuro, especialmente cuando se trata de nuestros medios de transporte. Y Audi está por encima de eso. Los avances recientes de inteligencia artificial están cambiando la visión de los fabricantes de automóviles para los vehículos del mañana. El Icon se describe como el más avanzado jamás realizado por Audi con sistemas que dependen en gran medida de la inteligencia artificial. Tiene lo último en tecnología de comunicación y aprendizaje automático para conectarse en red con la infraestructura vial y los servicios de emergencia, y también conecta a las personas con otros conductores en la carretera. Esto le da a los ocupantes del vehículo autónomo mayor libertad y tiempo para ellos mismos al proporcionar funciones de conducción completamente autónomas y lujo de primera clase. La arquitectura de los asientos es una reinterpretación de un mueble clásico similar a un sillón. También hay mucho espacio en el vehículo de larga distancia Audi Icon para el equipaje. Por supuesto, este es el epítome de viajar con estilo. ¿Cómo será la conducción en el futuro? Para los amantes de los coches de lujo sepan que podría verse así. No es difícil imaginar lo increíble que sería flotar de esta manera en un vehículo que pudiera volar. Rodar en un automóvil volador significa que nunca se pinchara una llanta. Se podría pasar tranquilamente sobre los obstáculos más duros como terrenos accidentados o badenes. Pero, ¿y si el automóvil volador tuviera un diseño de clase mundial y una excelencia respaldada por años de excelencia automotriz de la marca Mercedes-Benz? De hecho, muchas marcas diferentes están metiendo las narices en todo tipo de ideas de vehículos futuristas. Desde automóviles autónomos hasta taxis que pueden volar. Los fabricantes de automóviles como Mercedes-Benz deben mantenerse a la vanguardia de estos avances automotrices y los amantes de los coches con dinero para gastar en grande pueden pedir todas las personalizaciones que deseen. Pero, ¿se necesitará una licencia de piloto y una licencia de conducir para operarlo? ¿O el auto volador de nuestros sueños se conducirá solo? Comenten a continuación usando el hashtag topic curioso. Antes de continuar, recuerda que tienes que reventar el like, suscribirte y pinchar en la campanita. Si no lo haces, esta noche aparecerá una serpiente venenosa en tu cama. Mercedes Vision ABTR Este nuevo auto conceptual de Mercedes-Benz está fuera de este mundo. Vision ABTR, que significa transformación avanzada de vehículos, se inspira en la naturaleza. Aquí no hay líneas rectas, sin embargo, las puertas transparentes y las aletas biónicas son como un automóvil de la película Avatar. Está a otro nivel, es futurista y está en armonía con la naturaleza con la intención de incorporar temas de movilidad ecológicamente sólida. Funciona desde el lado en que se lo mire. Se supone que este automóvil encarna un organismo vivo y su inteligencia artificial responde a su conductor y es sensible al entorno que lo rodea. Se trata de unir al conductor al vehículo y a la naturaleza. Las 33 escalas en la parte trasera denominadas aletas biónicas son la clave para la conectividad del vehículo y se utilizan para comunicarse con otros vehículos y rastrear datos importantes para una conducción autónoma segura. Además se ve genial. Y en cuanto a los lujosos interiores y acabados en verde, tanto los asientos como el tablero y el piso están hechos de materiales reciclados, piel sintética y un tipo de madera extraída de unas raíces que se encuentran en la selva amazónica. Este coche es realmente espectacular. La batería utiliza química de células orgánicas en base a grafeno y por lo tanto está libre de metales costosos y tóxicos y es totalmente reciclable. Taxis voladores Para aquellos de nosotros en los principales centros de las ciudades nos hemos acostumbrado a los servicios de viaje compartidos y a poder ir de A a B con un par de toques en una aplicación de viaje compartido. Y es solo cuestión de tiempo antes de que el transporte público y los viajes compartidos se parezcan mucho a esto, a taxis voladores o vehículos de movilidad aérea urbana. Su nuevo Uber ha aterrizado. El gigante de los viajes compartidos y los magos de la tecnología Hyundai presentaron un concepto de taxi volador, el SA-1. Y es un enfoque realista del futuro de los desplazamientos. Este avión totalmente eléctrico despegaría y aterrizaría verticalmente llevando hasta 4 pasajeros a la vez. Podría estar volando a 290 kilómetros por hora en viajes de hasta 100 kilómetros en una de estas cosas. El objetivo es que este taxi aéreo esté en servicio durante la próxima década en los principales centros de las ciudades. Planean tener un vehículo eléctrico adecuado para el transporte dentro de la ciudad donde los pasajeros puedan llegar a varios lugares dentro de un área densamente poblada para disminuir la congestión en las calles de la ciudad. Con dos rotores de inclinación en la cola y otros 10 rotores alrededor de la cabina en forma de huevo, está diseñado para despegar verticalmente, hacer la transición a la elevación por alas en el modo de crucero y luego volver al vuelo vertical para aterrizar. Al usar rotores eléctricos, el vehículo producirá menos ruido y solo requerirá de 5 a 7 minutos para recargarse. El Veyton K-Bite La marca china Veyton reveló un nuevo auto conceptual, un vehículo eléctrico capaz de conducir de forma autónoma de nivel 4. Presentado en Shanghái, el vehículo de 4.9 metros de largo incorpora sensores y cámaras que son sinónimo de conducción autónoma. Con un motor elegante y sutil en la parte superior, este sistema en forma de arco sostiene sensores delanteros y traseros para permitir un escaneo panorámico de vista completa de su entorno. Además, todo es una superficie inteligente en el K-Bite. Parrilla delantera animada, pantalla táctil en el tablero y la tableta integrada en el volante. Además, un diseño de tiras de luz que crea una imagen tridimensional profunda solo aumenta el impacto del tiempo que brinda una sensación mejorada de la tecnología que tienen a su alcance. El K-Bite es el rey. El sistema de sensor lateral retráctil de Veyton debajo de las cámaras de visión lateral se despliega en modo de conducción autónoma y se retrae automáticamente durante las maniobras de estacionamiento. Además, todos estos sensores se pueden iluminar para tener una variedad de propósitos específicos, como señalizar a los peatones o advertir a otros conductores. Los diseñadores de Veyton han negociado minuciosamente su diseño innovador y lo han fusionado con la inspiración que se ve en su arquitectura. Sin embargo, no han olvidado que las atractivas curvas del vehículo deben ofrecer excelencia en aerodinámica. Lightyear 1 Algunos dijeron que era demasiado bueno para ser verdad. Una combinación de energía solar y vehículo eléctrico con un alcance de 643 kilómetros con una sola carga. Hasta este punto, un vehículo de energía solar como este no habría funcionado bien, solo durando un par de cientos de kilómetros. Sin embargo, el Lightyear está superando las expectativas. Con 5.1 metros desde la punta hasta la cola, el Lightyear 1 está diseñado en forma de lágrima futurista para aumentar la aerodinámica, pero también para proporcionar suficiente espacio para cuatro pasajeros y su equipaje en el generoso interior de 0.77 metros cúbicos. Esa superficie larga también proporciona suficiente área para unos 1.000 paneles solares en el techo. Si viven en un clima menos soleado, se pueden enchufar el automóvil para cargarlo con la energía de su hogar, 35 kilómetros de alcance en una sola hora de carga de pared. La potencia es proporcionada por un motor en las ruedas en cada esquina para tracción en las cuatro ruedas. Alcanzar velocidades de 0 a 100 kilómetros por hora toma menos de 10 segundos, pero lo que es más importante, los 12 kilómetros de alcance proporcionados por la carga solar de una hora. El diseño del panel solar nació de los coches solares del equipo solar Eindhoven para el World Solar Challenge en 2019. El precio del Lightyear 1, 180 mil dólares estadounidenses, excluyendo impuestos y tarifas de importación. El Cybertruck En 2019, el fundador y director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, anunció otro vehículo Tesla que cambiaría las reglas del juego y dijo que será como una camioneta pick-up al estilo Blade Runner realmente futurista y estará saliendo a las calles este año. El Tesla Cybertruck es un camión de servicio liviano totalmente eléctrico que funciona con baterías y proporcionará un sustituto energético sostenible a los camiones que funcionan con combustible fósil. El Cybertruck está construido con una carcasa exterior hecha para la máxima durabilidad y protección de los pasajeros, un exoesqueleto casi impenetrable. Cada componente del vehículo está diseñado para tener una resistencia y durabilidad superior desde la capa estructural de acero inoxidable ultraduro hasta el legendario vidrio blindado de Tesla. Y habrá tres versiones del Tesla Cybertruck, con diferentes grupos de baterías y configuraciones de transmisión. La versión de un solo motor con transmisión trasera, con un alcance de 400 kilómetros, una versión de doble motor con tracción en las cuatro ruedas con 480 kilómetros de alcance y una versión con tres motores con un rango superior de 800 kilómetros, todos estarán disponibles para los fanáticos sedientos de Tesla. El Cybertruck puede remolcar unos increíbles 6.350 kilos, tiene capacidad para 6 personas cómodamente, energía a bordo y aire comprimido, y tiene 1580 kilos de capacidad de carga útil para arrancar. Este Cybertruck está a otro nivel. El Audi IME El último automóvil de exhibición de Audi, el Audi IME, está diseñado para ser un automóvil de autonomía de nivel 4, por lo que los usuarios del IME tendrían la capacidad de quitar las manos del volante y la vista de la carretera. Si eligen utilizar el Audi IME como un automóvil autónomo, el pasajero tiene una amplia variedad de opciones. Será libre de hablar con los demás ocupantes del automóvil, responder correos electrónicos, leer y ver una película, y estas son solo algunas de las opciones disponibles. Tiene portavasos magnéticos y portaplatos para disfrutar de una comida durante el viaje. También se podría estirar usando los reposapiés debajo del tablero. Hay plantas reales que crecen desde la pérgola en la parte de atrás. Los asientos delanteros son más anchos de los que normalmente se encuentran en un automóvil. También hay una gran cantidad de espacio frente a ellos porque los diseñadores de Audi han cortado el tablero para dejar más espacio. Además de todo eso, el volante se pliega hacia adelante y luego se despliega hacia atrás delante de la losa de nogal en el tablero. Luego la pieza de madera también se desliza hacia adelante lo que le da al conductor espacio adicional para los dispositivos, entre otras cosas. También hay toques más hogareños como la barra de sonido que corre alrededor de la base del parabrisas. Los usuarios podrían disfrutar de un audio de última generación. El desarrollo del diseño se centró perfectamente en el interior como una tercera zona de estar destinada a la conducción urbana. TERRAFUGIA TFX Podrían haberlo imaginado. Este vehículo futurista puede caber en su garage. Con las alas plegadas, el Terrafugia TFX puede meterse en un garage estándar. Sin embargo, el TFX todavía no existe. Terrafugia admite que llevar un automóvil volador a producción en el mercado podría llevar algún tiempo, pero ¿podría ser esta la respuesta a nuestras aspiraciones automotrices en el aire? Nuestro propio dirigible privado. Por definición, el Terrafugia TFX es un automóvil volador autónomo. Funciona como un automóvil normal y se conduce como tal, pero cuando está en vuelo simplemente se le debe decir al avión a dónde debe ir. Y una vez en el aire se elevará a una velocidad de 320 kilómetros por hora para alcanzar distancias de hasta 800 kilómetros todo por sí solo. Y el TFX es capaz de despegar verticalmente por lo que no se necesitará una pista. El aterrizaje se logra extendiendo sus alas retráctiles unidas con hélices mientras que el empuje aéreo lo proporciona un ventilador en la parte trasera. Sin embargo, necesitarán una licencia de conducir y una licencia de piloto para operarlo. Los diseñadores dicen que el automóvil puede evitar agregar más tráfico aéreo además de esquivar el mal tiempo y el espacio aéreo restringido y navegar hacia un aterrizaje seguro sin ningún problema. Sin embargo, todavía existen controles y anulaciones manuales y en caso de un posible mal aterrizaje, un sistema de paracaídas que se encuentra dentro del vehículo actuará como respaldo. GFG Canguro Un estudio de diseño nacido de una asociación entre los legendarios diseñadores y ex directores de Italdesign, Giorgetto Yugiaro y su hijo Fabrizio, tienen un nuevo concepto que mostrarnos y es bastante emocionante. Han diseñado el Super Canguro, un automóvil utilitario que combina elementos de superdeportivos y de utilitario, un vehículo que será rápido sin importar el terreno pero no será exactamente un viaje familiar. Siguiendo las tendencias, este supervehículo solo tendrá capacidad para dos pasajeros, hay un asiento para el conductor y un espacio para otra persona más y la entrada a la cabina se realiza a través de un par de puertas de cada lado. Pero miren lo que son esas puertas y ventanas. La parte superior de la cabina se eleva al estilo de ala de gaviota mientras que la parte inferior, la puerta en sí, se desliza hacia arriba como puerta de tijera, el epítome del estilo futurista. Debajo del estilo esbelto y con visión de futuro hay un marco de aluminio cubierto con un cuerpo de fibra de carbono para mayor resistencia y seguridad y la suspensión ajustable significa que el vehículo se puede subir o bajar según el terreno. Y en lo que respecta a los motores, este automóvil llega a 100 km por hora en 3.8 segundos y alcanza un máximo de 150 km por hora. Elegante y rápido. Saltemos al futuro con el GFG Canguro. Fiat 120 El Fiat 120 es un auto conceptual eléctrico del fabricante italiano de automóviles Fiat presentado en 2019 en el Salón del Automóvil de Ginebra en reconocimiento al aniversario número 120 de la compañía. El 120 está diseñado para ser personalizable y actualizable, un modelo básico estándar de una batería que proporciona 100 km de alcance. Los propietarios pueden comprar y alquilar hasta 3 baterías adicionales bajo el piso para extender el alcance hasta un máximo de 500 km. También hay una gama de 120 asesorios diferentes. 6 de estos requerirán una visita al concesionario para su instalación, pero los otros 114 incluido el sistema de sonido, el tablero y los compartimientos de almacenamiento de las puertas y los cojines de los asientos estarán disponibles para comprar en internet y el cliente podría instalarlos en su casa. Es una especie de diversión personalizada inspirada en los LEGO pero en forma de automóvil. Además los paneles de las puertas del automóvil se pueden equipar con bolsillos, portavasos y altavoces mientras que los cojines y los reposacabezas de los asientos se pueden ajustar para una máxima comodidad. Este automóvil urbano compacto de 4 asientos mide solo 368 centímetros de largo, 152.6 centímetros de alto y 184.6 centímetros de ancho. Pequeño pero genial. Lotus Evija El nombre Evija se deriva de Eva, un nombre que se remonta al hebreo bíblico que significa vivo. El Lotus Evija es un automóvil deportivo eléctrico desarrollado por el fabricante de automóviles británico Lotus Cars. Presentado en julio de 2019 es el primer vehículo eléctrico que tiene como objetivo traspasar los límites de la tecnología moderna de hipercoches. Totalmente eléctrico con una configuración de carga ultra rápida, puertas de mariposa y un gran alerón trasero. Todos los hipercoches Evija tienen como característica tecnologías con conectividad Bluetooth y un sistema de información y entretenimiento. Delante del volante hay una pantalla digital con información pertinente como la carga de la batería y la autonomía restante y hay disponible una aplicación para teléfonos inteligentes que permite a los conductores monitorear el Evija desde cualquier lugar. Sin embargo, lo mejor de todo es lo que ofrece este automóvil con sus cuatro motores eléctricos. El Evija entrega casi 2.000 caballos de fuerza y Lotus afirma que es el automóvil de producción más poderoso del planeta. El Evija podrá acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 3 segundos, de 0 a 300 kilómetros por hora en menos de 9 segundos y alcanza una velocidad máxima de más de 320 kilómetros por hora. Solo se construirán 130 modelos de este hipercoche de vanguardia, cada uno con un precio de más de 2 millones de dólares. Sony Vision S Este impresionante vehículo finalmente está saliendo de la etapa de prueba. ¿Cómo funcionaría el Vision S de Sony? El objetivo de Sony es simple. Fue desarrollado como un medio para que Sony exhibiera su tecnología de conducción autónoma y sus sistemas de entretenimiento dentro del automóvil de última generación. Echen un vistazo más de cerca al Vision S y estarán al tanto de la tecnología de vanguardia. Como la mayoría de los autos contemporáneos, la cabina de este vehículo está equipada con pantallas planas, tecnología de audio e interfaz de usuario, algo que Sony sabe mucho. Y hay unos 40 sensores alrededor del vehículo, 18 dispositivos ópticos, 18 radares ultrasonicos, una pantalla de información completamente funcional se extiende a lo ancho del tablero, con la pantalla central mostrando una representación digital detallada de los alrededores del automóvil mientras está en movimiento. Agregamos además el sonido de 360 grados de la división de audio de Sony, además de la capacidad de usar el hardware de PlayStation de forma remota usando 5G. La tecnología de lectura de labios y detección de pasajeros también está en el radar de Sony y ahora está siendo probada en la vía pública. Con un acabado en plata y cromo, se eligió un diseño de coupe en lugar de la forma más típica. Y si les gusta la velocidad, el Vision S no es lento, está impulsado por dos motores, bueno, para alcanzar los 100 kilómetros por hora en 4.8 segundos. Huracán Evo con Alexa Alexa, enciende el auto. Amazon está dando un paso más grande en los automóviles al integrar Alexa en el Huracán Evo de Lamborghini para que pueda tener la capacidad de controlar la configuración dentro del automóvil con las manos libres. Con solo usado su voz pueden controlar la configuración del clima y la comodidad, incluido el aire acondicionado, el calentador, la velocidad del ventilador, la temperatura, los calentadores de los asientos, el desempañador y la dirección de flujo de aire, así como la iluminación. La activación por voz también puede abrir una pantalla que muestra el control de tracción y vectorización de par del automóvil mientras interactúa simultáneamente con electrodomésticos inteligentes, reproducción de música y podcast y navegación básica. El Huracán Evo funciona con algunos controles en el volante y la puerta del lado del conductor, pero la mayoría de los sistemas del automóvil se ajustan a través de una pantalla en la consola central. Darle a Alexa más control significa menos tiempo buscando y desplazándose por los menús y más tiempo con los ojos en el camino, más seguro y mucho más conveniente. Sin embargo, no es que Alexa conduzca completamente el coche, todavía tenemos que saber conducir. Después de todo, es un Huracán Evo de la Morghini. Esta es la comodidad estando a otro nivel que esperamos en un automóvil de lujo tan aclamado. El Uniciclo 1 Este vehículo extraño pero emocionante fue concebido por un adolescente canadiense llamado Ben Gulak en duodécimo grado y fue llamado el Diciclo 1. Su diseño inicial consistía en un marco de hierro en ángulo con motores de silla de ruedas, baterías y giroscopios. Su primer viaje de prueba resultó en un accidente y una rótula astillada, pero había potencial en el desarrollo. Se asoció con el experto en robótica de California, Trevor Blackwell y perfeccionó el sistema de control de giro del Uno para que la máquina se condujera de forma segura y sin problemas. Luego Gulak usó los planes revisados para desarrollar un vehículo prototipo y el Uno finalmente se presentó en 2008. Se controla el movimiento hacia adelante cambiando el peso sobre el centro de gravedad. Cuando el conductor se desplaza hacia adelante el vehículo acelera y cuando el conductor se inclina hacia atrás el vehículo reduce la velocidad. La dirección se controla mediante el movimiento de lado a lado del ciclista. Según Ben Gulak, para mejorar la seguridad y la facilidad del uso del Uno, su empresa desarrolló una nueva versión, el Uno 3. Este nuevo modelo puede transformarse a modo motocicleta siendo de esta manera un triciclo con dos ruedas traseras. El Uno 3 se transforma entre estos dos modos mientras se conduce. Como Diciclo funciona de la misma forma que el Uno original, solo que este es mejor. New Shepard Los vuelos espaciales ya no son solo cosa de astronautas. Una nueva subasta permite a los entusiastas del espacio tener la oportunidad de aventurarse hacia la frontera final. Blue Origins lanzará el vehículo New Shepard de la compañía con su primera tripulación sujeta adentro para un viaje espacial. Uno de estos asientos tripulados está reservado para el ganador de la subasta de la empresa. Blue Origins dijo que la oferta ganadora será donada a la fundación de la compañía para inspirar a las generaciones futuras. Por si no lo sabían, el New Shepard es un vehículo de lanzamiento tripulado de despegue vertical y aterrizaje vertical desarrollado por Blue Origins como un sistema comercial para el turismo espacial. El nuevo Shepard ha volado 15 misiones consecutivas exitosas al espacio y viceversa a través de un programa de vuelo meticuloso e incremental para probar sus múltiples sistemas de seguridad. Y el nombre tiene un significado histórico. El nombre New Shepard hace referencia al primer astronauta estadounidense en el espacio, Alan Shepard, uno de los astronautas originales del Mercury Seven de la NASA que voló al espacio en una trayectoria similar a la del New Shepard. El New Shepard es un vehículo espacial de despegue vertical y aterrizaje vertical totalmente reutilizable compuesto por dos partes principales, una cápsula de tripulación presurizada y un cohete propulsor. Está controlado íntegramente por computadoras a bordo sin control de tierra ni piloto humano.